hola hola mis amores bienvenidas nuevamente a este canal hoy yo tengo para ti muchísimas ideas de cómo tú puedes vestir súper elegante en otoño y en invierno qué tipo de prendas y accesorios tú puedes combinar para crear unos office hermosísimos trae diferentes ideas también con esos colores que siempre se usan en esas temporadas de otoño y de invierno así que chicas si tú eres nueva aquí en este canal no te olvides de suscribirte y si todos estos outfits a ti te gustan no te olvides también de darle like al vídeo ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!